Reflexione sobre lo siguiente. Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir todos los que estamos aquí que si no es lo mismo, empieza para hacer lo mismo que la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia española. Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora Presidenta. Señor Iglesias, siguiendo el símil del señor Sánchez, si ustedes actúan como Bildu, pactan con Bildu y votan con Bildu, ustedes son Bildu. Señorías, ¿qué tipo de persona? Parlamentario Popular en el Congreso. ¿Cómo piensa, señor Ministro, defender frente a la sociedad española y a las víctimas del terrorismo el pacto político que el Gobierno ha firmado con Bildu, que no condena a los asesinatos de ETA? ¿Y cómo piensa justificar el cese del coronel Pérez de los Cobos, que arriesgó su vida en la lucha contra ETA cuando los guardias civiles eran el objetivo prioritario para los etarras? Señorías, quería decirle que la democracia no nos la estamos jugando, nos la han robado ustedes. Señor Malasca, ¿qué valor tiene la palabra de su presidente, que dijo «jamás pactaré con Bildu» y lo ha hecho? ¿Y qué valor tiene su palabra, como magistrado y ministro del Interior, cuando ha sido capaz de destituir a un guardia civil ejemplar por respetar la ley? ¿También van a culpar ahora al Partido Popular, como han hecho con su pacto con Bildu? ¿También vamos a tener la culpa de las destituciones de guardias civiles que no se priegan a un Gobierno que ha perdido la decencia? ¿Qué le deben ustedes? Señora Jiménez Becerril, barrio. Señor Iglesias, quería decirle que la democracia no nos la estamos jugando, nos la han robado ustedes. Señor Malasca, ¿qué valor tiene la palabra de su presidente, que dijo «jamás pactaré con Bildu» y lo ha hecho? ¿Y qué valor tiene su palabra, como magistrado y ministro del Interior, cuando ha sido capaz de destituir a un guardia civil ejemplar por respetar la ley? ¿También van a culpar ahora al Partido Popular, como han hecho con su pacto con Bildu? ¿También vamos a tener la culpa de las destituciones de guardias civiles que no se priegan a un Gobierno que ha perdido la decencia? ¿Qué le deben ustedes a los nadie a blanquear al brazo político de ETA? Lo hacen porque están perdiendo la memoria, la dignidad y el sentido de la justicia. Cada vez que agradecen los votos de un partido como Bildu, que humilla con su sola presencia a este Parlamento. Por todo ello, señora Lastra, no vuelva a decir aquí que mientras nosotros nos manifestábamos, ustedes derrotaban a ETA. Porque a ETA la derrotaron los españoles con sus manos blancas, nuestros policías, guardias civiles, militares y las víctimas del terrorismo con su coraje cívico y su sacrificio de vida rota. Y no ustedes, pactando con ellos ayer, hoy y mañana. Ahora, señor ministro, es usted un héroe para todos los independentistas. Pero se ha convertido en un villano para todos los que defendemos la integridad de la benemérita y la división de poderes, esa que este Gobierno no respeta. Usted dice haber perdido la confianza en el coronel Pérez de los Cobos. Y los españoles que reconocemos a quien ha defendido con honor a España, la hemos perdido en usted. Así que márchese y devuélvanos a ese valiente guardia civil con una hoja de servicio impecable. Y señor Sánchez, como española y víctima de ETA, le digo que a mi hermano y a su mujer los asesinaron, como a muchos otros españoles, por defender... Gracias, presidente. Señor ministro, ¿por qué han cambiado su criterio sobre el pago del tercer tramo de la equiparación salarial previsto en el acuerdo de 2018? Señora Lona Choclan. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿el coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada el domingo por la tarde del general Berrocal preguntándole por el curso de las investigaciones judiciales? Señor ministro, ¿el coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada este pasado domingo por la tarde del teniente general Santa Fe pidiendo la información sobre el informe emitido por la policía judicial? Señor ministro, ¿el coronel Pérez de los Cobos recibió el domingo por la noche a las diez y media una llamada de la directora general de la Guardia Civil informándole de su cese porque no había informado sobre el informe emitido por la Guardia Civil por la Comandancia de Madrid en sus funciones de policía judicial? Señor ministro, ¿ordenó usted a los generales Berrocal y Santa Fe que procedieran a requerir al coronel Pérez de los Cobos información sobre investigaciones judiciales en curso? Señor ministro Marlaska, ¿ordenó usted a la directora general de la Guardia Civil que procediera al cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos por cumplir con su función? Señor, lo recuerda por supuesto la bancada socialista y como no lo recuerda la bancada proetarra que todavía se lo agradece. Esta resolución judicial es suya señor ministro Marlaska porque cuando usted era juez usted lo que hacía era ordenar a nuestra Guardia Civil y a nuestra Policía Nacional que procediesen a mantener absoluto sigilo y no informaran a sus superiores de las pesquisas judiciales. Ha traicionado todos sus principios y es que alguna vez los tuvo señor ministro Marlaska y lo peor de todo, ha traicionado a los hombres que pusieron su vida en riesgo para proteger la suya cuando estaba amenazado por el comando Vizcaya, como es el caso del coronel Sárchez Corví y del coronel Pérez de los Cobos. Dos anuncios quiero hacer. En el día de hoy hemos interpuesto una querella contra la directora general de la Guardia Civil y contra el secretario de Estado de Seguridad porque usted va a caer por su subordinado señor ministro Marlaska. Y la semana que viene, una vez se ha permitido reanudar la actividad legislativa, será este grupo con la proposición de ley de equiparación salarial real de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quien someterá a deliberación de esta Cámara la verdadera equiparación salarial y no la cortina de humo indigna que ustedes han lanzado para tapar sus vergüenzas. No lo van a conseguir, ministro Marlaska. Y a nuestros agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional solo les podemos decir fuerza y honor resistir otros políticos. Gracias, señora Olona.